Bienvenidos nuevamente, queridos participantes, a este módulo 2, Diseño de Políticas Públicas. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la unidad temática número 3, titulada Participación Ciudadana en el Diseño de Políticas Públicas. Esta unidad está dividida en dos partes, la transparencia y legitimidad de la administración y los instrumentos para la consulta ciudadana. La primera parte, transparencia y legitimidad de la administración, tiene que ver sobre todo con la ley, la normativa existente en Bolivia sobre rendición de cuentas en la administración pública. Y sobre ese tema ustedes tienen en la plataforma, en la guía de docencia, de clases, en el material bibliográfico, amplia información y referencia sobre cómo debe llevarse adelante la rendición de cuentas como un acto de transparencia y de legitimidad de la administración pública. En este video vamos a concentrarnos fundamentalmente en los instrumentos para la consulta ciudadana, pero no quiero comenzar ese tema sin antes señalar un punto central sobre transparencia y legitimidad. Los actos de participación ciudadana, tanto en la identificación del problema, en la formulación y en la implementación, le dota a la política pública de alta legitimidad. Pero además la rendición de cuentas sobre la ejecución de la política pública, es decir, la implementación y sus resultados, le dota, además de transparencia a la política pública, mayor legitimidad. Es decir, una política pública, mientras mayor participación tenga de la ciudadanía, tiene mayor legitimidad. Y mientras mayor transparencia tenga la política misma en su formulación y en su implementación y en su evaluación de cara a la sociedad, esa transparencia ayuda a la legitimidad de la política pública y en el sentido fundamental de el beneficio que genera la sociedad en la implementación de esta política. Ahora, la participación de la sociedad puede ser, puede ocurrir o puede tomar lugar de diferentes formas. Y estas formas requieren determinados instrumentos, instrumentos de participación y en particular instrumentos de consulta del Estado a su sociedad. Si ustedes recuerdan, el primer video, cuando hablábamos de las formas de relación del Estado con la sociedad, hablábamos de que hay diferentes enfoques teóricos, como el pluralismo, el corporativismo, el pluralismo corporativo, las formas de gobernanza, las teorías de redes. Es en ese contexto que esta unidad temática referida a instrumentos de consulta presupone que el Estado tiene una vocación genuina de relacionarse con la sociedad, sea como a través de mecanismos de consulta, a través de mecanismos de participación, a través de mecanismos de representación, pero se supone que el modelo de Estado en el que estamos en Bolivia y el modelo que asumimos para este diplomado es uno en el cual el Estado tiene una vocación, repito, legítima, una vocación real de vincularse, relacionarse, comunicarse con la sociedad. Instrumentos para la consulta ciudadana Los nuevos sistemas de gobernanza enfocados en la participación de los ciudadanos como grupos de interés directos, aquellos sobre los cuales trabaja la política pública de forma directa, incluyen cuatro enfoques alternativos. Primero, el comunitarismo, la deliberación, la democracia directa y la consulta ciudadana. Para fomentar la participación de la sociedad en cualquiera de estos mecanismos es necesario tener un marco analítico que nos permita definir la forma en la cual la sociedad va a participar. En la pantalla ustedes tienen un cuadro sobre el cual voy a trabajar en unos minutos más que les ayuda, que nos va a ayudar a identificar algunos criterios para favorecer cierto tipo de participaciones de los actores involucrados según el posicionamiento que ellos van a tener. Por favor, les ruego que tengan en mente esta idea como posicionamiento de los actores en la participación de la política pública. Vuelvo a las formas anteriores de participación. ¿Qué es el comunitarismo? El comunitarismo supone un mecanismo de participación en el cual la sociedad, organizada de diferente forma, logra participar en los temas de política pública, defendiendo, promoviendo, involucrándose en sus temas particulares. ¿Qué es la deliberación? La deliberación es un espacio de diálogo, de debate, sobre temas vinculantes referidos a la política pública. Entonces, la deliberación supone que la sociedad está dispuesta a dialogar entre sí, a confrontar ideas y que el Estado está promoviendo estos mecanismos de diálogo, de negociación y de encuentro, con la intención de rescatar de esos espacios de deliberación información genuina, legítima, para las actuaciones de política pública. ¿Qué es la democracia directa, en pocas palabras? Es un mecanismo de participación en el cual la sociedad toma decisiones por cuenta propia. Y al tomar decisiones por cuenta propia, esas decisiones necesariamente deben ser vinculantes o aceptadas por el gobierno. Dicho esto, a manera de introducción, continuamos con el esquema que previamente les estaba presentando. Esta matriz nos ayuda a tipificar el posicionamiento que los actores pueden tener respecto a una política pública, según cualquiera sea su mecanismo de participación. Una vez más, lo que decía antes, el supuesto es que el Estado está promoviendo la participación de la sociedad y lo está haciendo de forma legítima. Entonces, para promover la participación de la sociedad, es necesario identificar diferentes actores interesados, directa o indirectamente, y comprender, analizar, entender la posición que estos actores van a tener respecto a la política o al tema que queremos trabajar. Bueno, es esto lo que llamaríamos un esquema de análisis de actores. La matriz es muy sencilla y plantea dos criterios de análisis. Primero, hay actores que van a respaldar la política pública desde el momento en que se formula la política hasta que se implementa. Pero también hay actores que pueden rechazar la política desde el punto de vista de objetarla, vetarla, impedir que ésta avance. ¿Por qué hay actores que quieren respaldarla? Porque están de acuerdo con el cambio. Porque han identificado un problema y entienden que en la actuación gubernamental hay un camino de solución al problema de política pública identificada. ¿Por qué hay actores que se oponen? No porque quieran causar un daño a la sociedad o porque no quieran resolver un problema, sino porque en general hay actores que prefieren la seguridad del estatus quo en el cual desarrollan sus actividades. Y que si bien existe un problema de política pública que requiere una actuación gubernamental, esa actuación gubernamental va a mover y reconfigurar el espacio o el escenario en el que estos actores participan y eso puede generar ciertas incomodidades, dificultades inseguridades y hasta pérdida en algunos actores. Entonces aquellos actores que se oponen al cambio, que se oponen a una política pública son actores que no necesariamente están en contra de resolver el problema, pero sí están cómodos en su posición y prefieren mantener el estatus quo a pesar de que ese estatus quo no sea el más eficiente, el más benéfico, el escenario mejor deseable posible. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los roles que jugarían los actores o cómo debemos interpretar nosotros sus posiciones? En el caso en el que algunos actores tengan alto respaldo a la política, pero que tienen una baja capacidad de vetarla, es decir, que su influencia en el espacio político es bajo, entendemos que su posición va a ser de apoyo a la política pública. Son actores que no tienen capacidad de veto y que más bien nos respalda. En consecuencia, ellos nos pueden apoyar. En cambio, si tienen bajo poder de veto, es decir, bajo peso específico en la arena política, baja incidencia en la política pública, pero además no nos respaldan, para nosotros su posición no es relevante y ellos de hecho van a ser indiferentes como actores en su participación de la política pública. Estoy señalando este cuadrante, el cuadrante de la indiferencia. Por otro lado, si nos encontramos ante una política pública que reúne o llama la atención de actores involucrados con un altísimo poder de veto, pero que además nos están respaldando, entendemos en estos actores potenciales promotores de la política pública. ¿Qué significa eso en particular? Si hay actores con un alto poder de veto, estamos hablando de actores con una altísima influencia en el espacio político, en el espacio de decisiones políticas, político en el proceso de negociaciones, como político en la política pública, en esa excepción de la palabra política. Un actor con una alta capacidad de veto no significa que necesariamente se va a oponer, sino que tiene capacidad de objetarla y si está de acuerdo, pues capacidad de apoyarla. Entonces, si es un actor que tiene capacidad de vetar por su peso específico, por su rol en el espacio político, por ejemplo, el mismo presidente, un congresista parlamentario, un asambleísta, un líder sindical, un actor relevante en la sociedad, tiene capacidad de veto, pero él nos apoya, está de acuerdo con la política pública que el gobierno quiere implementar, entonces ese actor es un promotor. Y tenemos que tomarlo en cuenta e involucrarlo como promotor de la política. Pero si este actor con gran capacidad de veto, con gran influencia política, no nos apoya, claramente estamos ante una situación de un actor de veto que bloquea la política pública. Entonces, a la hora de entender la forma en la cual la sociedad va a participar, es importantísimo comprender cuál es la posición de estos actores, con los cuales nosotros, de una u otra forma, tendremos que trabajar para formular, para implementar una política pública. Recapitulando, habrán actores que apoyen la política, habrán actores que, más allá de apoyarla, pueden promover la política, ser agentes de cambio capaces de influenciar en el resto de la sociedad. Hay actores que simplemente son indiferentes por su bajo peso específico y su bajo interés en la política. Y también hay actores que pueden bloquear la política pública por su altísima incidencia en el espectro político de la sociedad y su rechazo a lo que estamos haciendo. Con estas consideraciones, veamos qué significan los modelos que antes introducían de participación ciudadana con mayor propiedad. ¿Qué es el comunitarismo? El enfoque de comunitarismo, el enfoque teórico de comunitarismo, plantea que la sociedad, en gran escala, y el gobierno en particular, han sobrevivido a su utilidad y necesidad. Y son reemplazados por unidades más pequeñas de gobernanza. Gobernanza entendida como esta forma o mecanismos de participación por el cual la sociedad y el gobierno se involucran entre sí para influenciar el resultado de la política pública. Desde el punto de vista del comunitarismo, la sociedad está organizando unidades muy pequeñas. Tan pequeñas que probablemente su incidencia sea limitada. Pero el enfoque de comunitarismo parte de un supuesto. Y el supuesto es que la sociedad tiene una necesidad, un deseo, un compromiso de participar. De participar en organizaciones fuera de su entorno familiar, es decir, en organizaciones o en espacios de participación político-sociedad. Claro, esto supone que existe esa vocación. Pero si no existiría esta vocación natural, entonces alguien, el Estado, debería promover e incentivar su desarrollo. El tipo de involucramiento localizado, porque son unidades pequeñas de la sociedad, puede implicar en el enfoque del comunitarismo una forma de participación similar a la participación local. Es decir, por ejemplo, un municipio, una comunidad, una zona, un barrio. Desde ese punto de vista, que es una crítica al comunitarismo, podemos entender que el comunitarismo, por su especificidad local, puede reducirse a una participación local, sin mucha influencia nacional. En consecuencia, el interés es particular, está circunscrito al área geográfica, a la región, al barrio, al grupo social en particular, al que corresponde cada comunidad, y en consecuencia, adolecer de un compromiso nacional. Evidentemente, eso no necesariamente es una buena representación de lo que se esperaría de la democracia, puesto que en la democracia, el principio fundamental es que todos están participando por un bien común, nacional, por ejemplo, un bien colectivo, por encima de un bien particular. Pero en el comunitarismo existe el riesgo de que por trabajarse o tratarse de unidades locales pequeñas, enfocadas en sus propios intereses, el interés local, el interés comunitario de la comunidad, se sobrepone, se superpone al interés nacional y eso debilita la calidad de la democracia. ¿Qué es la democracia deliberativa? El argumento central de la democracia deliberativa es que el modelo de democracia representativa tradicional es insuficiente. Es insuficiente porque no le permite a los ciudadanos ejercer por sí mismas decisiones o influenciar en las decisiones de política pública. En consecuencia, los ciudadanos, bajo este enfoque, sienten que el modelo del representativo político tradicional los excluye. Y en consecuencia, ellos desean, la sociedad, desarrollar nuevas instituciones, nuevos espacios de discusión y deliberación. Esto generalmente resulta muy útil en espacios locales, ámbitos locales, geográficos y también ámbitos de interés sectorial muy específico. Se trata entonces de un proceso en el que se involucra al público en la formulación de políticas a través de un debate y diálogo abierto. Este modelo tiene alguna similitud con el comunitarismo, evidentemente, pero es contrario a los modelos de democracia representativa y democracia directa. La pregunta en este escenario, donde la sociedad delibera por sí misma, es ¿cómo es posible que las decisiones sean tomadas en un espacio de deliberación local, abierto e intenso por un proceso político? Subyacente al modelo de democracia deliberativa está el modelo de la discusión, de la negociación, del cabildeo. Es decir, no es posible tener un espacio de democracia deliberativa como un espacio de decisión política y de política pública si no subyace un modelo existente, establecido formalmente institucionalizado de cabildos. En Bolivia sabemos que el cabildo está reconocido por la constitución, aunque la misma constitución le quita su carácter vinculante. No obstante de eso, está permitido espacios en los cuales la sociedad delibera entre sí y toma decisiones sobre temas de política pública relevantes. La democracia deliberativa es esa. Es la promoción de un espacio de negociación, de debate, de discusión, de regateo, de acuerdos, de consensos. Es decir, cabildeo. Si el Estado, como es el caso boliviano, reconoce ese espacio, entonces la sociedad tiene en este mecanismo una gran oportunidad de deliberación. Aunque, repito una vez más, en nuestra constitución los resultados de estos espacios de negociación o de deliberación no tienen necesariamente un carácter vinculante, aunque en la buena práctica de la política pública sí deberían ser vinculantes los resultados de estos espacios, puesto que estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana, democrático, deliberativo y legítimo. ¿Qué es la democracia directa? Hablamos de un método de gobernar que suplanta, en términos figurativos, a las instituciones representativas existentes, en favor de un espacio, de una oportunidad en la cual la gente toma sus decisiones, en consecuencia la gente hace sus propias políticas públicas, a través de mecanismos como por ejemplo iniciativas, iniciativas legislativas, iniciativas normativas, pero también los referéndums. La justificación para que la democracia directa exista es que sea un ejercicio simple, claro y fundamentalmente democrático. En consecuencia, bajo esa lógica, la gente debería ser capaz de tomar decisiones por cuenta propia sobre asuntos importantes que le afectan. Esto, la existencia de este mecanismo y la existencia de esta capacidad en manos de la gente, de la sociedad, presume que las personas son capaces, tanto como sus gobernantes, de tomar sus propias decisiones sobre temas complejos y que son capaces de tomar esas decisiones en un contexto de información y debate limitado. Vamos a imaginar espacios de debate, vamos a imaginar temáticas de debate, de política pública, en las cuales el Estado reconoce que, el gobierno central quiere decir, reconoce que él mismo es insuficiente, por su carácter de legitimidad y de representación, insuficiente para decidir sobre temas altamente sensibles que afectan de forma significativa a la sociedad, a un conjunto de ella o a toda la sociedad. Cuando el Estado reconoce que es un tema altamente sensible y tomar la decisión por cuenta propia, así sea bajo un mecanismo de representación política no es suficientemente legítimo, el Estado entonces le devuelve a la sociedad la posibilidad de tomar su decisión. Vuelvo al principio de esta diapositiva, lo que estoy señalando con el puntero. Hay un reconocimiento implícito de que la sociedad suplanta en esos espacios de debate a las instituciones representativas. Es una ventaja que existe este mecanismo porque la decisión de la sociedad, la decisión de la ciudadanía, es una decisión de abundante legitimidad, llena de legitimidad. En Bolivia hemos tenido, ustedes lo conocen bien, varios ejemplos de referéndum sobre temas sensibles. Y se supone que los resultados de esos referéndums, que son formas de participación en democracia directa, deberían ser absolutamente incuestionables porque no existe otro mecanismo en políticas públicas, en ciencias políticas, que tenga mayor legitimidad que aquel mecanismo en el cual la sociedad toma decisiones por ella misma y por encima de las instituciones de representación política como son los representantes políticos de los partidos políticos, por ejemplo diputados senadores, o los funcionarios públicos del poder ejecutivo. El problema, como lo señala el segundo párrafo de esta diapositiva, radica en el supuesto de información con el que las personas van a tomar sus decisiones. En la medida en que exista mayor información sobre el tema en cuestión, mayor dominio de la sociedad sobre las implicancias de estas decisiones, pues la consulta ciudadana, la democracia directa, va a ser más exitosa. En la medida en que se vaya a un referéndum en un contexto de baja información y bajo debate, las decisiones que vayan a tomar las personas corren un altísimo riesgo de no ser las correctas. En ese sentido, la campaña política previo a los referéndums cobra fundamental importancia. La información, las discusiones, el trato de los temas tiene que ser lo más simple y específico posible. Amplios debates sobre temas diversos, con alto nivel técnico, resulta tan complejo que la sociedad, uno, no lo entiende, no se involucra, se desafecta. Pero en esa misma simplicidad que facilita la decisión, insisto, radica la principal dificultad, el principal desafío. Reducir, simplificar la decisión de la sociedad sobre temas altamente complejos en un simple sí o no, puede llevar a situaciones o a decisiones totalmente equivocadas si el contexto es un contexto de desinformación. El triunfo de los grupos con mayor capacidad de campaña política, pues puede distorsionar el resultado y puede amenazar los derechos de las minorías. Y hay una debilidad importante. Gracias por su atención. Terminamos con esto este tercer video referido a los mecanismos de participación ciudadana. Y los invito una vez más a leer los documentos que están colgados en la plataforma para desarrollar más ampliamente las temáticas que aquí hemos abordado. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.